Puedo entrar. ¿A quién ha visto? Me ha visto un tío Voy a seguir Hasta que no me toque No me muero Y ya te digo Si no lo consigues Desquistar A la torre de control Mete Mete dentro y ya Te está pegando a ti Jamal No sé si te está dando Pero te está haciendo Como que te pega Hostia yo me estoy desangrando Pues curate rápido Sí, sí, a Jamal está pegando Te dangas y te metes A veces se frena Vale, ya la tenemos preparada Está ahí un altar Está disparando Guau, está yendo un montón Vaya, eh Guau, la que tienes liada Guau, qué liada La cantipelola que te ha creído Antes la has ¿Te das cuenta de hard? A ver, entro yo también Cuidado, no me dispares Dispararles, dispararles Nos matamos La tengo por culo Ojalá, no me disminuyendo Chaval Está yendo Está yendo de lejos Pero me voy yo Chaval ¿Qué chaval? Lo que acabo de ver Qué horda Horda, horda Horda, horda Del disparo Ojalá, tío Tiene que disparar Por eso ¿Qué chaval? 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 Sí, a ver Pero..., ven a ayudar Que..., que... Que hace falta Hombre... ¿Qual estás? ¿El hangar? Sí Hay del hangar Voy cargando... D turisto, alís del hangar En el hangar y también corren a veces Cuidado Fuida que es estoy yo, eh Cuidado que soy yo Te he hiredo transfusion de sangre Ya Vale, te la pego yo ¿Entro, eh? Sí, sí El hangar no es buen sitio para estas cosas, eh A ver, un poco de tránsito, eh Pero no me estabas poniendo una transfusión Joder, te la estabas sacando Me matan, me matan, me matan Mata al zombi que me está comiendo Me mató No, no, pues a mí me salías ya muerto, eh ¡Qué putada! ¡Gracias!